Ecuaciones radicales. Las soluciones a estas ecuaciones implican elevar ambos lados de la ecuación a una potencia para resolver x. Ejemplo. La raíz cuadrada de la cantidad x más 2 es igual a x. Para resolver x, elevamos ambos lados de la ecuación al cuadrado. A la izquierda obtenemos la raíz cuadrada de la cantidad x más 2 al cuadrado y a la derecha obtenemos x al cuadrado. Simplificando obtenemos que x más 2 es igual a x al cuadrado. Moviendo los términos x a un lado de la ecuación obtenemos x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. Puedes factorizar la cuadrática en el producto de dos términos lineales para obtener la cantidad x menos 2 veces la cantidad x más 1 es igual a 0. Resolviendo para x obtenemos x es igual a 2 o x es igual a 1 negativo. Y estas son las soluciones de la ecuación radical original.